Bienvenidos a la sesión número 1 de Representación Digital 1. Vamos a hablar un poco acerca de la historia de AutoCAD en esta sesión. El nombre AutoCAD surge como creación de la compañía Autodesk, donde Auto hace referencia a la empresa y CAD a diseño asistido por computadora, por sus siglas en inglés Computer Assisted Design, teniendo su primera aparición en el año 1982. Y desde ahí, AutoCAD ha sido un software reconocido a nivel internacional por sus amplias características. Hoy en día lo podemos utilizar en diferentes plataformas, desde celulares, tablets y obviamente las computadoras. Desde sus inicios, AutoCAD ha sido un software de diseño asistido por computadora utilizado para el dibujo 2D y modelado 3D. actualmente sigue siendo desarrollado y comercializado por la empresa Autodesk. En la actualidad, estamos utilizando ya la última versión de AutoCAD, la versión 2021, y estamos cercanos a los 40 años de AutoCAD, que se celebrarían el próximo año, año 2022. Al abrir el programa, encontraremos una interfaz bastante amigable, mucho mejor de lo que era en sus inicios AutoCAD, donde prácticamente todo era utilizado por comandos. Hoy en día podemos utilizar muchas de las herramientas del programa de una manera gráfica y visual, para que podamos hacer o desarrollar nuestros proyectos de arquitectura. Esta semana, estamos aprendiendo a utilizar de principio un poco sobre la interfaz de AutoCAD, sobre su historia, y ver cómo este programa nos va a ser de utilidad durante el desarrollo de este curso.